El director de El River Below Es una noche muy importante para nosotros, muy especiales Realmente es un honor ser parte de Indie Ball Las historias, la gente, los lugares de Colombia Para un documentalista, esa es una joya increíble La verdad, ese es el estreno de toda América Latina This is a silent crime that was happening for the last 10 years And see if someone kills a Boto Hill Who will know? Nobody That's not enough That's not enough We need more We need action We need action Tenemos que tener más presencia en estas regiones Stop talking, do something No es fácil grabar esas imágenes Tomar el riesgo de estar incómodo contando una historia de una perspectiva distinta Y también buscar una confianza y intimidad con sus personajes Para buscar realmente la realidad de este ser humano ¿Cómo pudiste hacer eso? Que digamos, tiene mucha fuerza en el documental Es parte de lo que normalmente los documentalistas no muestran Toda esa manipulación para lograr ese momento And we come about scandal and superficiality, you know Talking about GTT, sweet talk Fuck you Fuck you, man Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos